Es que yo siempre, sí, exactamente, pero es que yo siempre he tenido la idea de que uno para tocar tiene que moverse y es sentir, ¿no? Pero caballeros tienen que parar, hay unas personas por ahí que me da risa porque al final a uno lo deja más parado cuando va a un show, uno que no tira ni un pasillo y tú lo ves tocando y ellos empiezan normal. Y lo peor de todo no es eso, es que a medida que va calentando la cosa y el baile y eso, ya el ritmo no está, ya se perdió, pero el baile, ¡ah! ¡Fue la casa!